Música Oye, me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré a ese peco y al fin noté lo que me quejé No debo sufrir por eso, yo estoy tranquilo por esta edad Si voy a dejar el puerto aquí, voy a amar el chalde y continuar Voy a quedar, voy a quedar, voy a quedar, voy a quedar Porque sufrí, al fin he echado, si dejando huella Tu nombre nunca se va a morir Porque yo, porque sufrí Si en cada ruga y en cada cana, tengo la historia de mi vivir Ay, chivos achivarrados, hijos del borrego aquel Ya sé esto viejo este viejo, pero queda a mí con él Me voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las dejaré Y no debo sentir vergüenza por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia de horas amargadas y horas que vi En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las dejaré Por qué llorar, por qué sufrir Por qué llorar, por qué sufrir Si al fin lo sé es que tanto amamos Tarde o temprano se van a ir Por qué llorar, por qué sufrir Si en cada ruga y en cada cana, tengo la historia de mi vivir ¡Sí!